Hoy, 8 de febrero del 2018, le damos la más cordial bienvenida a este Sojeando la Noticia, como todos los días, muy puntual para todos ustedes. Bienvenidos. Estamos en vivo. ¿Cómo está, don David? Muy buenos días. Qué gusto tenerle aquí. Estoy, que ya es ganancia. Así es, así estamos todos. Haciendo las veces de Loreta. Así es, Lore, que está festejando. Es un día muy especial para ella y, por supuesto, para su hija, porque hoy es el cumpleaños de su hija, número 25. Así que un abrazo muy cordial y que se la pasen súper bien. Es que estos festejos de cumpleaños, es cada año, fíjate. Es cada año, sí. Qué casualidad. ¿Te has dado cuenta que es cada año? Qué casualidad. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Y qué le parece si escuchamos que nos trae el diario de Yucatán hoy? El aumento o subsidio, dice el diario, es en la cabeza a ocho columnas, reiterada petición y advertencias de que los transportistas lo hacen al… no es amenaza, sino simple y sencillamente quieren 35 o algo más millones de pesos de subsidio mensual. Échele pluma por 12 al año, estamos hablando de un buen billete, algo así como 350 millones de pesos o más. Y más. Como, creo, 370 millones de pesos. Bueno, pero si no, pues subir el boleto del pasaje, ¿no? Del pasaje, que es lo que se quiere también. Vamos a ver quién gana. ¿Esto es por los gasolinazos o qué? Pues yo supongo que sí, sí, estamos todos realmente arañando un poquito esa cuestión de la gasolina. Bueno, pues vamos a seguir. El abismo salarial da de pena. Crítica, crítica, crítica sindicato de Canadá los sueldos mexicanos. Ah, pues cómo no, que los canadienses ganan bien. Cambia el mapa sobre la violencia. Aparecen nuevos municipios entre los más peligrosos. Mientras no sea Mérida, todo va bien. Ah, sí. Bueno. Sermones más breves. Durante su audiencia de ayer, el Papa Francisco recordó a los sacerdotes que durante la misa están predicando la palabra de Jesús y, por tanto, la homilía tiene que estar bien preparada y no debe durar mucho. El alcoholímetro, ahí se lo dicen a los padres que se tardan un buen momento. Ay, sí. No, pero así yo. El alcoholímetro no da lugar a engaños. Los melenudos al trabajo. Y la fiesta del Rey Momo, el Carnaval de Mérida, la fiesta que nos une. No sé a dónde, bueno, a los que van a… En progreso nos vamos a unir más. Nos vamos a unir más. Bien, es lo que trae ahorita el diario de Yucatán en su portada. Así es. Pues nos vamos ahora a la verdad de Yucatán. Y pues los empresarios lo obligan a la Comisión Federal de Electricidad, aprueba la Comisión Reguladora de Energía, el reclamo de la IP para disminuir tarifas de energía. También en temas de la ciudad, los caleceros es un oficio incomprendido. Esto lo aseguran varios que dicen que no se maltrata a los animales, pero bueno, algunos sí lo hacen, otros no. Vemos que en temas de política surgen más conflictos entre los aspirantes independientes. Lejos de apoyarse entre sí, al final del periodo para la recolección de firmas se lanzan reclamos y ellos son Sofía Castro y Felipe Neri. Y también en enfoques de Gabinete del Gobierno, Pablo Castro queda al Frente de Desarrollo Rural. Bien, la sección local del diario de Yucatán, continuando con el diario de Yucipín. Más rápido, la nueva aplicación IMSS Digital permite realizar y conducir trámites, concluir trámites de cinco a diez minutos. El blindaje al carnaval, van a blindarlo, pero de cerveza. Todo está listo en Ximacuil para el inicio de la fiesta. Ya pusieron a helar las chelas allá. ¿Te ha visto bueno el YEPAC? Una cantinota, señores. La CODEI investiga presuntos casos de tortura y desaparición. Dicta medidas cautelares a la SCP y a la Fiscalía. Y en el busca hoy, que trae aquí a un costado, cumplen aspirantes, cumplen la cuota de apoyo ocho aspirantes para ser candidatos independientes. Y los planes innovadores, el Fondo Yucatán a la innovación erogará para apoyar a emprendedores diez millones de pesos. Señores, es una risa esto. Jornada de Caos Vial. Caos Vial se espera hoy en el centro, en el cierre de calles por el desfile infantil del carnaval. Hoy comienzan los niños a desfilar allá. Así es. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito. Sí, que sigan esas tradiciones tan lindas. Esa alegría familiar. Y la jornada maya, tenemos ahora la portada de la jornada maya, que el cáncer prostático y testicular en Yucatán es muy alarmante. Y esto lo dice el Issste. El Hospital Orán recibe 55 casos nuevos de leucemia también, que cada año deriva en muchos casos de esto. A punto, Iván Aguilar Vivas, el delegado de este organismo. Así que, señores, a checarse. No les dé vergüenza, no les dé pena. Al contrario, pueden perder mucho si no se checan. Y transportistas solicitan el aumento en tarifas. Esto aunado a las alzas que conlleva la cuesta de enero, los propietarios de unidades de transporte público, pues solicitaron este aumento al gobierno, que va de ocho a trece pesos. Esto mermaría aún más la economía familiar, por supuesto. Y a dos años de su muerte postulan a Melón para medalla de Bellas Artes. Un día fui al examen prostático y me topé con que el doctor, el proctólogo, porque así les dicen, tenía una manota que parecía guante de béisbol, de catcher. Y dije, no, no, no. Yo no entro. Paso. Perdón, vine nada más a preguntar si era aquí la cosa. Y dije, no, para nada. Viene nada más es para decir por eso. Mejor que se haga en el antígeno prostático. Claro, el antígeno, claro, sí. Más subsidio o alzas a tarifas del transporte. Ya lo dijimos, esto es milenio de novedades. Llegan tres refuerzos al gabinete estatal. Ya empezaron a entrar los que estaban en la banca, ¿no? Bueno, ni entran en la banca. Y hospitales de Yucatán están saturados. Estrenan con trato a delitos electorales. Vicefiscalía especializada, nuestro amigo, este… ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita les comento quién es. Ok. Junior, Junior. Ah, Junior, Junior, sí. Creo que así lo ubicamos. Sí lo ubicamos, ¿verdad? Junior es el del boleto de esto. Bien, pues esto es lo que traen, todo lo que traen en la portada. Y también arranca el carnaval en un esplendoroso marco y con gran ambiente anoche fueron coronados los Reyes del Carnaval de Mérida 2018 y sus majestades Mox, Mox Marrero, muy bonita, chula. Muy guapa, la verdad yo no la conocí. Y Tony I, en ceremonia encabezada por autoridades municipales en el Centro de Espectáculos, Carta Clara. Bueno, y que es el rey feo. No se van con la corona, pero de la reina y del rey. Sí, se van y por las coronas algunos otros. Bien frías. Bueno, nos vamos al por esto. En la portada se incendia el país, un número indeterminado de muertos, se registra. Y yo ni calor sentía, no, yo tenía yo frío. Hay unos choques armados por la zona del Pacífico, en Sinaloa, Colima, Manzanillo y Tecomán. Grupos de la delincuencia organizada chocan en la madrugada. Guerrero también hierve con tres ejecuciones y Reynosa se queda sin elementos de la policía ministerial. Y también ejecutan a dos líderes del cártel de Sinaloa, Héctor Murillo Tavares, alias El Cochiloco, que se encargaba de la distribución de droga en ese territorio. Al sur de la ciudad de Chihuahua y José Otero, dirigente de la zona norte de esa misma región. Y para comenzar, no terminar, sino comenzar, por así decirle, con las portadas, el periódico que ha dado verdaderamente el campanazo de la información, Punto Medio, el Equilibrio Informativo. Es un periódico que comenzó apenas con 16 paginitas al hacerse el traslado del propietario. Con nuestro amigo el Chino Medina. Y posteriormente lo adquiere don Alberto Buenfil. A las fechas, este periódico ha repuntado en información, en calidad informativa, en color, en todo lo necesario para estar en la competencia y a veces rebasar a unos que se han quedado a la saga. Bien, trae su portada cruzada para defender a la familia. Los organismos anuncian megamarcha y la creación de una página de internet para que los candidatos en el actual proceso electoral definan su postura respecto al núcleo básico de la sociedad. Breve, pero sustancioso. Colocarán GPS a barcos pesqueros. La Secretaría de Desarrollo Rural anuncia que con inversión de 27 millones de pesos darán una seguridad a los hombres del mar. Y preocupa el número de cáncer infantil en Yucatán. Y distribuidor vial a progreso, esto allá cerca de donde están construyendo Vía Montejo, se estaría cerrado 10 meses, válgame el señor. Y hoy escriben en opinión María de la Lama y Carmen Garay. Bien, esto es lo que trae su portada. Y ahora nos vamos a las contraportadas. Así es, comenzamos. En La Verdad de Yucatán tenemos que el cáncer mata niños. Así es, detectan un caso por semana en el Hospital Orán Atención Estatal al 50% de enfermos en un solo sanatorio. Este es un problema de salud pública bastante grande que hay que atender el cáncer infantil. Y denuncian la rabia en las calles progreseñas tras darse a conocer un probable caso de rabia. Pues pobladores del puerto y sus comisarios exigen a este municipio atender este problema con los canes. Y también casi pierde la mano por manejar ebrio. Eviten hacerlo. Si ya hay tantas redes de taxistas que pueden ustedes tener apps en sus celulares. Y cuando estén en esas condiciones, mejor no maneje o pídale a alguien que sea su conductor designado. Porque este hombre pues casi pierde la mano. Esto fue en Chuburna, en San Luis Chuburna, en estado de ebriedad. Y se estrelló contra un poste de luz. Mucho cuidado, no anden tomando tanto. Yo me acuerdo del caso este de la rabia hace muchos años. Bueno, estamos hablando de hace más de 50 años. Que los canes en la época de calor era cuando tenían más problemas de la incidencia de la rabia. No se había combatido tan a fondo. Y ahora está volviendo. Ya se están viendo. Y una cosa hasta parece raro, pero ya se está dando la rabia. Esto también se decía que era la transmisión por medio del murciélago, el vampiro, la rabia. Y de algunos animales silvestres. Entonces, la mordida de esos animales le causaba a los canes, a los perros, la rabia. Y una anécdota, y parece inverosímil, pero en una ocasión a mí me atacó un perro que estaba espumando de rabia. De una vecina. Y cuando se vino hacia mí, de un puñetazo quedó fulminado, muerto el perro. Quedan más vulnerables en un golpe, cualquier golpe que se le dé en el cerebro de este animal. Y eso hasta a mí me asustó, pero cayó fulminado. Así de potente eran mis puñetazos de aquel entonces. Todavía conservo alguno de esos. Ganchos al hígado. Ganchos al hígado. Izquierdazos. Pero ahora con tinta. Bueno, o virtual. En cuadriláteros también se ven en el programa. Los meridados llamados a olvidarse del mal humor, punto medio, contraportada. Sadassi invita a su octava carrera por una noble causa. Y Taiwán rechaza ayuda de China para las labores de rescate tras el sismo. El MIT presenta cinco ejes para fortalecer la economía, su economía, la economía. La economía. Bien, y en la contraportada de Milenio, de una vez, la sacamos de una vez, dice lo siguiente. Juicios de alto impacto ponen presión a la Fiscalía General del Estado. Libres dos detenidos por robo por mala argumentación del Ministerio Público. Ojo con esto que está pasando. Shakira y J. Valvin liberan nominaciones a premios. Lideran. No, no liberan. Lideran nominaciones a premios Billboard. Oh. Abogan por mejor salario en México. No, ya quisiera yo uno. Llaman a defender a la familia. Advierten políticos. Se apoyarán en lo que expresen abiertamente a favor de una campaña pro vida. Esto es todo lo que tenemos en la contraportada. Y ahora vamos a interiores. ¿Qué tienes? Bueno, pues les iba a comentar de la contraportada del diario Por Esto rápidamente, que manda el pueblo. Nosotros gobernamos escuchando a la gente. Así no nos equivocaremos ni en decisiones y siempre serán las mejores. Esto lo afirman Feto y Tsukacap, el precandidato al PRI, el gobierno de Yucatán, Mauricio Zahui-Rivero. También vienen más aumentos para el gas LP. No se asusten, no se asusten. Ahí viene otro golpetazo con el gas. ¿Por qué lo dices en ese tono? Ay, sí, es que no puede ser esto. Es un golpe al cerebro y al bolsillo. Es al cerebro y al bolsillo directamente. Bueno, ahora sí nos vamos a los interiores y vemos que la CODEI es coadyuvante en denuncia por falsificación de firmas. Lo dice Miguel Sabido. El ex ombudsman estatal José Enrique Govayud fue emplazado por un juez federal a acudir como tercero interesado por el caso de la alteración de un documento y de falsificación de firmas de un expediente de la CODEI. Según la denuncia, este fraudulento cierre del expediente se dio en un caso grave en el que la negación del servicio médico derivó en la muerte de una persona inmigrante y la desatención y falta de medicamentos a personas con SIDA puso en riesgo la vida de más de dos mil personas en Yucatán. Así que veremos en qué para este caso. Y quiero que me anuncies como lo haces con Loreta Deportes. Bueno, y ahora nos vamos con la pasión y la intensidad de los deportes en la voz de don David Heredia. Muchas gracias. Y bueno, en los deportes el Cruz Azul y Toluca ganan la Copa MX. Y en el béisbol, el tiempo se fue volando. Y otra vez ya se respiran aires de béisbol. La temporada se acerca y ayer los Leones abrieron un minicamp en su etapa especial de entrenamiento con 10 peloteros, dirigida por los quads Osvaldo Morejón, Santos Hernández y Carlos Stivers. Ya viene el rey de los deportes en el Cuculcán, ya estamos cerca. Lista la final caribeña en Jalisco. Dominicanos y boricuas chocan hoy por el título. Arden congela el hit con 41 puntos. Arden, de la mano de 41 puntos de James Arden, los cohetes de Houston, superaron el 101 al hit de Miami. Esto es en el básquetbol. La afición calienta motores y algunos jugadores de Leones, ya lo dijimos, entre los que destacan Humberto Sosa y el pitcher Jonathan Castellanos, se reportaron ayer en el minicampamento para iniciar los trabajos previos al inicio de la pretemporada. Esto será el próximo 21 de este mes. El antesalista Ricardo Serrano, con un pie fuera de la organización de los Leones. Y las águilas contra creollos. Esto en deportes del por esto. Dominicana explotó en la séptima para derrotar a Cuba 7 por 4, avanzada y avanzar a la final de la serie del Caribe, Jalisco 2018, donde ya lo esperaba Puerto Rico, que despachó 6 por 5 a Venezuela. Esto. Y los boricuas vinieron de atrás y van por el bicampeonato. Esto en deportes del foresto. Y en arena van por un director deportivo. Esto lo dicen las chivas. Las chivas preparan cambios y no solamente en la cancha, sino también en los despachos. El efecto Chucky, con gol del mexicano Irving Lozano, el PSV derrotó al Excélsior. Bien. Bueno, el Excélsior es un periódico, ¿verdad? Bueno, no es cierto. Y vuelve el chocolatito. Vamos a verlo, a ver qué tal sale. ¿Qué traes por allá también para finalizar este programa? Vamos a finalizar con espectáculos y nos vamos al diario de Yucatán, en la sección de Inglaterra. Lo mejor del espectáculo con Men Cuevas. Pues gracias, gracias por esa presentación. Y el escenario, el Festival de la Canción de San Remo comenzó ayer con las interpretaciones de 20 artistas que competirán hasta pasado mañana para ganar esta cita musical, una de las más esperadas del año en Italia. Y fue lamentable la ausencia de Pausini y de Laurita. Una laringitis le impidió asistir. El Teatro Aristón de San Remo vivió una intensa jornada, la cual va a continuar hoy en la primera eliminatoria en busca del artista que represente a Italia en el esperado concurso de Eurovisión. En temas de cultura, el Trivitzá, María San Felipe, Los Manolos y Vendaval serán los invitados de la primera presentación de las noches de Café Bohemia. Esto se va a realizar en el Museo de la Canción Yucateca. Y vemos que en calidad de vida, pues la bodeguita del medio, ¿se acuerdan de esta? Cuba. De Cuba, querida. Un famoso bar habanero va a abrir su sucursal en una de las principales avenidas de Santiago de Cuba que se va a inaugurar en los próximos días. Así que quienes se vayan a dar su vuelta, se tomen su mojito riguroso. Ándale. El plan B, ¿qué dice? Pues tenemos hoy jueves de plan B, estilo y vida social, el trendy style, esto para el rey de las fiestas. Ustedes hombres que desean vestirse a la moda. Ese color de traje es un color, a ver, uva plateado. Está patrísimo y genial. Es un uva plateado o un obispo, un obispo con catafalco. El negro que tiene en la camisa es el catafalco, el negro. Y el uva obispo es el que tiene en el saco, que por cierto no es una piel, no es de piel, es una tela especial que está muy de moda, parecida a aquella segunda piel. Pues es el rey de los colores. Ah, mira que sí sé de moda. Creo que sí sabe. Pues de esta forma pueden mantener su estilo propio, ser muy originales. Y también nos hablan de que hay que disfrutar del carnaval, el rock y pop, esto en progreso, el carnaval, música y la brisa del mar es la mejor combinación. Si todavía no sabes qué hacer en este puente carnavalesco, entonces lánzate y aprovecha. En progreso los conciertos del domingo 11 y martes 13. El primer día será para rockear con las presentaciones de Molotov e Inspector como grupos estelares. Aunque también pueden aprovechar y llegar desde el mediodía para ver los tradicionales desfiles. Y el martes 13 va a estar Alice True Colors y Charlie and Jaws. Que abrirán el escenario para luego presentarse en Little Jesus y piso 21. Así que True Colors están próximos a cambiar su residencia. Y por favor vamos a apoyar a Charlie y Jaws que van a presentar su más reciente sencillo titulado Yo te busqué porque son yucatecos al 100% y son jóvenes que fusionan lo urbano y ritmos que son perfectos para ponernos a bailar. Y también va a estar el Festival del Amor. Que por cierto el 14 de febrero miércoles es miércoles de ceniza. Y es día que no se puede comer carne, conste, esos que van por el periférico, olvídense. Tiene que ser pescadito, tiene que ser pescadito la cosa. Ese día no, van a elaborar. No van a elaborar. Por favor, que lo adelanten. Y bueno, pues disfruten de ese día, por favor, del Festival del Amor. Esto es el sábado 10 a las 6 y 8.30 en el Cineforo Colón. Hay boletos de 80 pesos y 100 pesos. Cineforo Colón, el Festival del Amor. No se les olvide. Oye, quería yo hacerte un comentario aquí ya después de Plan B. Con respecto al carnaval, al carnaval que se da en la Ciudad de Mérida y en la Ciudad de Progreso. Es una competencia cervecera muy interesante. En la del carnaval que se daba en aquel entonces en el Paseo de Montejo, acuérdate. Sí, claro. Que todo era, que así, que si la basura, que si los arbolitos. Los monumentos, que los desgastan y no los respetan. Y lo trasladó el Ayuntamiento de Mérida, lo trasladó al recinto ferial de Ximacuil. Hoy ahí se está dando. En aquel entonces, pues nosotros llevábamos las neveritas, se socializaba y hoy ha cambiado todo esto. La gente ha tendido hacia el puerto de progreso. Es otra firma cervecera, que aquí no la decimos porque, bueno, sí lo podemos decir. Es la corona y la superior. La superior está en progreso. Bueno, lo de titanes. Sí, la corona. Según le guste usted la cerveza, vaya donde quiera. Pero esas son las dos barras más grandes del mundo. Se decía que la barra más grande del mundo estaba en Tijuana, Baja California. Se llamaba La Ballena y medía más de 100 metros una barra. Esta superó en todo lo que se llama extensión a cualquier barra. El malecón es aproximadamente, estamos 3.500 metros de longitud. Y el otro, el de Ximacuil, es todo lo que quieras. Te cansas de caminar tomando cerveza. Sí, sí, así es. Y esto es lo que realmente está sucediendo con el Carnaval de Mérida y nada más lo dejamos como un anecdotario. Así es. Pues bueno, y pues vamos a terminar rápidamente esta sección con Death Wish, el regreso de Bruce Willis. Wish de deseo, no vayan a crecer. Wish, wish. No vayan a crecer otra cosa. Porque los yucategos hacemos wish. Sí. Cuando todo parecía indicar que a Bruce Willis se le acababa el crédito, pues ha vuelto a hacerse un hueco en cartelera con Death Wish. Una nueva entrega de esa adrenalina tan asociada a su carrera es garantía este Bruce Willis. No se lo pierdan. Esto salió en el ático. Oye, José José. Por esto. Ay, pobre de José José. Bueno, en G.I. del Milenio, el príncipe valiente, tras un repentino traslado de José José al hospital de Miami, la madrugada de ayer, su asistente Laura Núñez y su tercera esposa, Sara Salazar, aseguraron que el cantante está bien y que ya no tiene cáncer. Realmente es querer no aceptar la realidad, porque un cáncer de páncreas realmente es muy devastador, muy fuerte. Y es un cáncer terminal, no tiene… es difícil curar. Digo, no está descartado los milagros, ¿verdad? Yo, de hecho, viví uno en mi familia, que… gracias a Dios. Pero bueno, sí sé que es un poco difícil esto. Ojalá y tenga mucha suerte y Dios le bendiga. Y tenemos a Faye, que ya es toda una sensación en Instagram, donde desde hace varias semanas comparte casi a diario una sexy fotografía para complacer a sus fanáticos. O lo hace ahora o nunca, porque pues también ya se le está yendo el tren a Faye. Y pues, si está muy guapa, pues que lo… pues que lo vean los demás, ¿verdad? En Instagram, no se lo pierdan. Así es como concluimos este día el programa Ojeando la Noticia. Me estoy adelantando un poquito porque May sabe muy bien que… bueno, pues yo nada más entro aquí de suplente, ¿no? Pues en todos los programas que… antes era cotidiano verme a mí, pero… bueno, a mis fans les digo que poco, pero bonito y muy aromático. Así es. ¿Le están esperando ya afuera a todos sus fans? Sí, cómo no. Le va a tener que firmar ahí sus… Sus libretas. Hazme la buena. Voy a firmar, pero cheque para pagar los sueldos. Pues gracias, muy amables en acompañarnos el día de hoy. Jueves, más bien viernes chiquito, ¿verdad? Jueves 8. Ya es jueves 8 de enero. De febrero. De febrero. De febrero, por favor. No quieres cambiar de mes. Sí, sí, caray, perdón. Pero bueno, un abrazo, pasenla a sufrir. Eso le pasa porque, bueno, cuando llegas a esta edad… ¿Y cómo dice Loreta? Sonrían que es gratis. Sonrían que es gratis. Le vemos mañana. Y bendiciones. Bye. Sonrían que es gratis. Sonrían que es gratis. Sonrían que es gratis. Sonrían que es gratis.